Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video ¿Qué tal familia? Bendiciones para todos, hoy es martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videovlogs Este pedacito me gusta ¡Oh my God! Como ansioso Gracias a todos por sintonizarnos hoy los días martes Donde aprendemos las canciones de los videovlogs que ustedes quieren aprender Nuevamente para iniciar quiero dejar los screenshots para que allí se vean de los mensajes que nos envían a diario a través de YouTube y nuestras redes sociales En este caso solamente vamos a ver los de YouTube Gracias gente, gracias familia, gracias amigos por escribirnos Que no saben la alegría que a nosotros nos da cada vez que ustedes nos escriben Sé que hay una gran cantidad de mensajes por leer, hay muchísimos mensajes por leer Pero vamos a estar respondiéndole poco a poco Allí mire ahorita habían como 1800 y pico por responder Ténganos un poquito de paciencia Necesitamos un SEO Ahora sí familia, vamos a los acordes Permaneced como María Al pie de la cruz Al pie de la cruz Y seréis consolados Comienza el día con la oración Aférrate solamente a Dios Aférrate solamente a Dios Que no se inquiete Tu corazón Por más altas que sean las olas El Señor es más alto Espera Espera La calma volverá Ora Ten fe Y no te preocupes No te preocupes Ora Ten fe Háblale 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 a Jesús Con tu corazón Con tu corazón Dile mi Señor Tu presencia necesito Sin ti desfallezco y caigo Quédate Conmigo Ahora O Ten fe Y No te preocupes No te preocupes Ora Ten fe Para Ten fe Y No te preocupes No No te preocupes, ora y ten fe. Ten fe, ten fe. Ten fe. Bienvenidos a compartir un poco de videos de video. Esto es ya que he venido. Sí, te comentas en el canal. Así que a compartirlo en tus redes sociales. Hoy quiero invitarlos para que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook. Aquí abajo les voy a dejar también el link para que también nos visiten en nuestra fanpage. También para que nos visiten en nuestro hermoso twitter. Arroba Julie y Josh. Allí también publicamos todos los días y en todo momento. Y seguirnos en Instagram como arroba Julie y Josh. También les recuerdo que todos los días estamos haciendo el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia A través de Instagram A seguirnos en esas tres redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y la pregunta de la semana es ¿Ciudad o el campo? Nosotros no vivimos exactamente en el campo, pero si es un municipio o un pueblo Tenemos la playa a unas 5, 6 o 7 calles Respiramos mucha paz, mucha tranquilidad Preferiblemente quiero el pueblo O el campo, no sé ustedes, de pronto ustedes quieren la ciudad Deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos y discutimos esta pregunta No olviden como siempre suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan click y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Ya me lo sé de memoria, memoria ¿Qué cree? ¿Qué cree? Para los que siguen preguntando por mi salud, gracias a Dios estoy mucho, mucho, mucho mejor Todavía haciendo tratamientos en casa Con algunos dolores todavía en la cervical, lo que les había comentado Con algunos mareos, dolores de cabeza Pero feliz, feliz porque tengo a Dios en mi corazón La paz de Dios en mi corazón Gracias por sus oraciones, no dejen de orar por mi, por Julie, por nuestro niño y por toda nuestra familia Sé que estoy en sus oraciones y también voy a estar orando por ustedes Les quería decir eso, que les amamos mucho, 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 mucho Quiero mandar un saludo a toda la gente de México, Argentina, Puerto Rico, que nos escribe muchísimo Colombia, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá Tenemos una amiga que cuando fuimos a Cracovia, a Polonia, en la jornada mundial de la juventud A cantar allá Ella no decía Panamá Decía Panamá ¿Qué estilo? Panamá Y otro lugar aquí que se llama Palomino, en Santa Marta Les decía Palomino Palomino Asia, te queremos mucho Sé que estás allá en Cracovia viendo este video Bendiciones para ti, te amamos Lloré Me vas a perdonar, Asia, pero te voy a dejar un videito aquí Te amamos, te amamos, te amamos, Asia Bueno familia, nos vemos el próximo martes, Dios mediante, o el próximo viernes con un nuevo videoblog Y no sale nada extraordinario, porque siempre que vamos a grabar pasa algo El perro, la gallina, el Como les decía, nosotros vivimos aquí en un municipio, en un pueblo Y tenemos gallinas a un lado, tenemos perros, yegua, llama, gatos, cerdos, caballos, rinocerontes, velociraptors, de todo Un abrazo para todos, bendiciones, chao, chao Un abrazo para todos, bendiciones, chao Un abrazo para todos, bendiciones, chao Un abrazo para todos, bendiciones, chao